Nos encontramos por primera vez, bueno, nos visita el capitán Moisés Villa y pues por primera vez también aquí en nuestra hora con Leti, el sargento Leonel Ramírez, que él es mi compañero de TikTok, porque hicimos algunos TikToks, ¿verdad? Sí, sí, cierto, cierto. Bienvenidos aquí a nuestra hora con Leti, ustedes vienen representando a U.S. Army Recruiting Company, U.S. Tucson, ¿verdad? Sí, en Tucson y toda el área del sur de Arizona. Qué lindo, felicidades por estar aquí, pues ayudando y apoyando a nuestra comunidad hispana, muchísimas felicidades a ustedes dos. Sargento Ramírez es la primera vez que nos visita, pero ¿de dónde eres y cómo llegaste a Army? Pues gracias Leti por tenerme aquí, pues yo nací, me creí en Phoenix, Arizona. Antes de entrar al Army, trabajé con el departamento de Sheriff, del condado de Maricopa, hice ese trabajo por cinco años. Era un buen trabajo con muchos beneficios, pero era algo que no me llenaba, era un trabajo que no me hacía feliz y esa fue una razón como llegué a entrar al Army. Ay, qué bueno, ¿y qué edad tenías cuando decidiste unirte al Army y por qué decidiste entrar? Como lo acabas de mencionar. Sí, pues yo tenía los 24 años, un poquito más mayor de los jóvenes que entran de los 18 años, pero me enfrenté con las mismas experiencias que ellos tienen, que nuestra familia no entiende por qué hacemos lo que hacemos. Mi mamá tenía miedo, que me iban a mandar a guerra, que no me iban a dejar visitar la familia y todo. Pero no es así, no es así. Ahora cada oportunidad que le dan a ella, ella me presenta, es decir, oh, este es mi hijo. Orgullosa, orgullosa. Y es algo bien bonito que siento yo y es algo que me gusta. Pero una vez, la razón más grande que me metí es que sentí que no estaba progresando en mi vida, en mi trabajo. Y pues me sentí que estaba atorado. Y esa es la razón que yo me inscribí en el Army. Y también tengo primos que también estaban en el Army y pues quizás siguieron sus pasos, pero esas son las razones que me metí. Y fíjate que hay muchos jóvenes que se sienten así como tú, de que no son felices en sus trabajos o esperan o inspiran algo bonito, algo en su vida. Y qué bonito es llegar al Army también. Felicidades, felicidades. ¿Cuánto tiempo llevas en el Army y en qué lugares del mundo has estado? Pues yo ya llevo ocho años en el Army. He estado en tres lugares, tres bases. La base de California que se llama Fort Irwin. En Texas se pasó, en Fort Bliss. Y pues la base más favorita que me ha gustado es en Schofield Barracks en Hawaii. ¡Hawaii! ¡Wow! Sí, bien suave. Me la pasé el tiempo allí, bien suave. Mi familia es una experiencia sin el Army que nosotros no podíamos experimentar. Es algo que me ofreció el Army. Tengo dos niños y mi hija, la más joven. Ella nació en Hawaii. ¡Oh, wow! Un chiste que tenemos entre nuestra familia y nosotros es que es mi torta hawaiana. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué bello, qué bello! Es una experiencia muy bella, ¿no? Y pues ya que viajaste por todos estos países del mundo, ¿por qué te ofreciste como voluntario para ser reclutor? Pues quise regresar a Arizona, darle la misma oportunidad a todos los jóvenes que están en el mismo lugar que yo estaba, que se siente que no están progresando en vida, que no están progresando en el trabajo. Le quiero ofrecer la misma oportunidad. No se sienta que estén solos, aquí estamos para ayudarles. ¡Ay, qué lindo! Y ¿cuál ha sido tu experiencia como reclutor en la comunidad hispana? Pues mi experiencia como reclutador en la comunidad hispana es que los hispanos no están muy informados de todos los beneficios que tiene el Army. Ya, educado. Como para los jóvenes ahorita que apenas se graduaron de la high school, las reservas están ahí. Si quieren progresar, seguir estudiando, pero no tienen manera de cómo entrar al colegio, cómo pagar por el colegio. Por el colegio. El Army, las reservas, le paga el colegio. Por nomás trabajar dos días al mes y te pagan todos los estudios. Sí, con muchos beneficios. Y bueno, pues ahora vamos con el Capitán Villa. Se acabaron los días nacionales de empleo. Sí, ya. Se acabaron. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay todavía trabajos? Sí, claro que sí, pero ciertos bonos que habían durante este tiempo ya no están. Entonces, ahora lo que les recomiendo y lo que estamos promoviendo es para que todos los jóvenes miren en las reservas. En las reservas se quedan aquí locales en Tucson, en Arizona. No tienen que ir a ningún lugar más que a entrenamiento. Vuelven y solamente entrenan un fin de semana al mes y 14 días durante el verano. Y estos reciben los beneficios como cualquier otro soldado. Y le llamamos soldado a tiempo medio y beneficios de tiempo completo. ¡Wow! Entonces, también me gustaría que les dieras un consejo a los jóvenes que pues les interesa estar en el Army, pero todavía como que se sienten indecisos, todavía no están seguros. ¿Qué consejo les darías? El consejo es que hablen con su reclutador. Tenemos seis oficinas en todo el sur de Arizona. Los números han estado apareciendo en pantalla. Entonces, simplemente levanten el teléfono, hagan una llamada, hagan una cita. No van a firmar nada, simplemente van a adquirir la información y para ver si califican. ¡Ay! Pues, muchísima información. Los invitamos a que regrese nuevamente a nuestra hora con Leti. Y, bueno, pues, siempre también los tenemos en Arriba Tucson con Mi Esperanza y la Barbie.